Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, en el previo de este partido se dieron cita cientos de miles de aficionados brasileños en distintos puntos del país. El famoso Fan Fest en las sedes, en las 12 ciudades que han albergado partidos de este importante certamen. Por lo pronto, el señor Roberto López Olvera, aquí en Río de Janeiro, se presentó en el Fan Fest, ahí en Copacabana. Y bueno, pues estuvo viviendo con estos aficionados la agonía de esta humillante derrota. Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, 8 de julio del 2014. Empezó como cada uno de los partidos del Scratch Duoro en esta copa. Baila, fiesta y sonrisas. El mal tiempo. Las nubes negras sobre la marea verde amarilla no pronosticaban buenas cosas. Empezó como una fiesta, pero con el paso del tiempo todo cambió para mal. Empezaron a caer los goles alemanes. Y al mismo tiempo, el llanto carioca. No, 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 Brasil va a ganar, va a ganar, 2 a 1 Brasil, 2 a 1 Brasil. Sería muy triste si eliminan hoy a Brasil. Sí, claro, muy triste, principalmente, principalmente porque la copa es aquí. Los goles de los teutones cayeron, desgarrando el corazón de los brasileños. Rostros llenos de incredulidad y tristeza de un pueblo al que le estaban arrebatando su copa. Y cuando había cierta esperanza, a pesar de tener una losa de 4 goles, llegaba el quinto. Pero la selección Neymar es solo, ustedes son mucho más. Dios va a ayudar, yo tengo esperanza, pero siempre va a ganar. Temos esperanza. Ay, Dios, mira más uno. Ay, 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 qué que es eso, mozo, qué que es eso, mozo, 5 a 0. Yo voy a ir a casa, yo voy a ir a casa, yo voy a ir a casa. El dolor, el coraje y el desencanto aparecieron. El día más triste en la historia de fútbol brasileño se consumó. Amigo, amigo, ¿qué está pasando? Tristeza, tristeza. En el Brasil no hay más ayer. No hay más. Duele mucho, duele mucho esto. Duele. Duele mucho, duele mucho, duele mucho. ¿Se acabó la copa? No, acabó, acabó. No, no, mucho, ni más. Acabó, acabó, acabó. Es una de las noches más tristes del pueblo brasileño. Va a ser la péssima noche para nuestro Brasil. Sin Neymar, sin Thiago Silva, sin final y sin tocar el maracaná. Brasil tuvo su noche trágica, la que más dolerá, la que nunca olvidarán. Con las imágenes de Isaac López, desde Rio de Janeiro, informó Roberto López Solvera, Viva Brasil, en Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.